Y la sexta edición del Festival Olímpico Cuenca 2008 realizó un acto de apertura en el lobby del Centro Convenciones del Río, en donde la música y agradables momentos pudieron compartir deportistas, directivos y autoridades de la ciudad. Por supuesto, las cámaras de MOGA asistieron y les tenemos una nota de inmediato. Así es, no solo una, tendremos varias notas que ustedes no se puedan perder porque Televisión Telegrama asistió a este evento y les tenemos unos excelentes resúmenes que ustedes no se pueden perder. Claro que sí, este es un festival que por supuesto se lo realiza anualmente y nosotros siempre estamos presentes para traerles los mejores detalles como los que tenemos a continuación. El lobby del Centro de Convenciones del Río dio la bienvenida a directivos, autoridades y participantes del Festival Olímpico Cuenca 2008 a desarrollarse desde este viernes 30 de mayo al próximo 8 de junio. Es momento de confraternidad aquí con todos los participantes, los invitados, los dirigentes, ya algunos dirigentes internacionales que han venido a los eventos panamericanos. Entonces estamos muy contentos de que se inicia de esta forma tan agradable el festival. El deporte también tiene momentos para compartir y el cóctel se acompañó de música con diferentes bandas que propiciaron el ambiente festivo a esta sexta edición. Cuenca se caracteriza por ser una ciudad justamente de deportistas que han sabido salir adelante, han demostrado de perseverancia. Es algo muy agradable, pienso yo, que ha de hacernos a los cuencanos en esta ocasión sentirnos orgullosos por ser la sede del Festival Olímpico. Los espectadores se preparan para presenciar, por supuesto, un evento de gran altura deportiva. Los espectadores se preparan para presenciar, por supuesto, un evento de gran altura deportiva.